La Etrema es una empresa de Italia, nosotros producimos telares, es la única empresa de Europa que se puede ofrecer las tres tecnologías, telares de pinza, choro de aire y projetil. Es esto de nuestra empresa y tenemos mucho interés en los mercados de Perú por ser un mercado tradicional. Aquí nosotros hablamos siempre de los telares, ¿no? Bueno, como hablé hace poco, tenemos las tres tecnologías en pinza, nosotros tenemos algunos proyectos que estamos manejando en Perú y junto con nuestro parciero en Perú, la Contesa, estamos con mucha fuerza para regresar al mercado después de pandemia. Estamos muy contentos de poder encontrar a nuestros clientes antiguos, regresar a estos encuentros personalmente, que es muy importante a nosotros, por ser una empresa también latina de Europa, ¿no? Los gustos de siempre tener encuentros personales. Estamos mucho felices con esta oportunidad que estamos teniendo en esta fiera. Muchas gracias. 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 Gracias.